en cuenta que no tienen actividad este fin de semana por el tema de selección nacional y también reprogramarán sus juegos cuando aporten al azul y blanco. A ver, Municipal creo que entra en una etapa importante después de dos partidos donde han sumado de tres puntos, donde pareciera que ya encontraron la fórmula, ya también tienen idilio con el gol y esta pausa les puede ayudar para afinar detalles. Entonces, Sebastián Vini incluso está consciente de que el plantel tiene que seguir en esa misma idea de ya no bajar ese nivel y que se estarán adaptando a su nuevo PDF. Sí, claro, de hecho a Municipal le sirve esta pausa por selección guatemalteca tras la reprogramación de su partido, justamente para eso, para adaptarse a la nueva metodología física que va a utilizar su preparador y a recuperar a algunos futbolistas. Ya durante la semana se daba la buena noticia en torno a Darwin Torres, que ya está bien, ya superó pruebas físicas durante esta semana y esa es una buena noticia para Municipal y también le permitirá a este fútbol que hará Vini Milton ir afinando algunos detalles ya de un municipal que poco a poco ha venido mejorando. Sí, Pedro lo decía bien, ha encontrado gol, ha tenido solvencia con Kenderson Navarro por lo menos ya en el último partido, terminar un partido sin recibir anotación creo que es importante y no lo habían logrado, entonces eso te da y te da la pauta de que alguna mejoría alta ya hay en Municipal. Y vamos ahora a escuchar a Sebastián Vini, el entrenador del conjunto Escarlata. Vini nos dará detalles precisamente de los próximos partidos que tendrá el club municipal. Un partido con Wuguetenango que es muy importante, también para que los jugadores que no vienen teniendo tantos minutos puedan jugar y puedan tener tiempo bueno contra un gran equipo como es Shinabajul, que próximamente nos vamos a encontrar en torneo, así que bueno, es muy bueno a pesar del parón, utilizamos esta semana para trabajar mucho general y un recondicionamiento físico y bueno, el fin de semana tenemos un partido. Por ejemplo, también el caso de Gabriel, que se readapte a lo que es el juego y al clima guatemalteco, así que bueno, lo vamos a tomar mucho para eso este partido. Firpo, el fin de semana, el próximo sábado viajamos al Salvador, es el cumpleaños de Firpo, también va a ser un lindo marco y para nosotros también es muy importante tener un roce contra otro estilo de juego, que es lo que queremos. Las palabras de Sebastián Bini, pero también hace un balance de los cinco juegos que tienen en este torneo Apertura 2023. Bueno, sí, sí, nosotros como te decíamos, entendemos el tema del resultado que es lo más importante, siempre dijimos lo mismo, pero nosotros estábamos tranquilos con lo que venía mostrando el equipo y con lo que venía haciendo. Sabíamos que el gol iba a llegar, bueno, gracias a Dios llegó, igualmente en Zacapa tuvimos muchas opciones de gol que nos podría haber tranquilizado el partido para definirlo antes, pero bueno, fue así, fue todo dramático con el tema del penal, así que fue, la verdad que creo que fue un buen espectáculo para la gente que fue. Bueno, el tiempo necesario de seguir acoplándonos, ¿no? El resultado a favor era muy importante para que la confianza no se nos caiga por el piso y ahora, bueno, ser constante, ¿no? En lo que mostramos, mostramos muy buen juego y no ganamos, mostramos muy buen juego y ganamos, y ahora lo que nos queda es ser constante y que no haya picos, ¿no? Muy altos y muy bajos, sino que seamos un equipo estable y que siempre...